Vamos con la tercera sesión, la del miércoles. Ayer ya elegisteis más o menos el recurso que ibais a modificar o que ibais a crear durante estos días para luego aplicarlo en la fase no presencial. Hoy ya vais a empezar a trabajar, que no lo haya hecho ya, a trabajar en vuestro recurso con las modificaciones que planteasteis ayer. Pero antes de empezar, eso será después del café. En estas dos horas, si veis el programa, va a haber un cambio. Las experiencias no duran toda la mañana, son solo hasta el café. Después del café, es trabajo individual. Bueno, hablaremos sobre los repositorios, hablará Pilar, los repositorios donde podéis encontrar imágenes, vídeos, audios gratuitos. Y luego ya será trabajo individual, como ayer por la tarde, pues estaremos todos por aquí intentando ayudaros. De aquí al café, al descanso del café, va a haber una parte que a nosotros nos parece que es una de las más interesantes del curso, porque en el curso ya hemos hablado de REAS, hemos hablado de metodologías, de calidad, ahora vais a empezar a trabajar. Pero hay un apartado que es este, que es de experiencias de aula. Son docentes, Virginia, Sergio, Josan y Ciar, que no sé… Bueno, estuve ayer aquí, luego vendrá. Son cuatro docentes que están utilizando recursos educativos abiertos en el aula. Entonces, aunque ya tenéis más o menos la idea de qué es lo que vais a hacer en vuestro recurso, posiblemente el escucharles a ellos os inspire, os motive y Ciar. Y os deis ideas para vuestro recurso, para vuestra práctica docente en el aula. Cada uno de ellos va a hablar de su experiencia, pero desde un punto de vista distinto. El primero que va a contarnos su experiencia es Josan, José Antonio Gil, que, bueno, él se va a presentar ahora, pero él es profesor de primaria en un centro en Pío XII, ¿no? Pío XII de don Álvaro, en Badajoz. Y, bueno, él ha cogido uno de los recursos del proyecto EDIA y lo ha aplicado en su clase, no tal cual, porque él ha introducido modificaciones en función, lo ha adaptado a su centro. Entonces, él nos va a contar su experiencia y, bueno, para los de primaria supongo que eso será muy interesante, ¿vale? Buenos días, muchas gracias. Para mí es un honor y es la primera vez que presento una cosilla así con los compañeros y con las compañeras, en este caso con Lola y con Cristina. Por lo tanto, os voy a comentar lo que hicimos en el centro, ¿vale? Bueno, mi nombre es José Antonio Gil Tejada. El otro día, viniendo por acá, desde Extremadura, que tardamos seis horas y media, un compañero me mandó un mensaje y me dijo, dice, si te tienes que presentar, preséntate como uno de las cuatro personas que hizo un bracao en el Teatro Romano de Mérida. Esa es la única y ya está. Dice, con eso es suficiente. Bueno, ahí tenéis unas referencias y vamos a ir. Razones de por qué llevar el REA al aula, ¿no? En cuanto a cómo llevarlo al aula, yo creo que esta imagen que expuso, me parece, el EDIA, hace unos cuantos meses y que lo vi en 3.0 también, pues nos comenta que son abiertos, es decir, cualquier persona, cualquier docente lo puede llevar al aula, son innovadores, tienen una calidad porque han sido contratados y se han llevado al aula, por lo tanto, tienen un filtro que han pasado de calidad, desarrollan el nivel competencial del alumnado, son completos, se pueden hacer una serie de ajustes a nivel digital, tienen un material curricular que está establecido y que nosotros podemos consultar, podemos modificar en función de las variantes que nosotros establezcamos en el proyecto como tal, en el REA, y son participativos, es decir, fomentan la participación del alumnado, profesorado, profesorado, etcétera. No solo aprende el alumnado, también aprende el profesorado que lo lleva al aula y mejora su competencia en cuanto a docencia. Por ese motivo, establecemos que el alumnado tiene experiencia a la hora de proceder y el respaldo, en este caso, del CEDE cuando llevamos a cabo este tipo de proyectos. Además, siempre nos podemos poner en contacto con ellas y con ellas. Ahora, ¿cómo nos llega el REA a nuestra aula? En este caso, a nuestra aula, por experiencia. Pues nosotros tenemos tres motivos. Habíamos desarrollado una formación en el INTES en cuanto al ABP, que no es, ¿cómo decirlo?, obligatoria, pero sí es muy recomendable. Es decir, tener formación en REA o en ABP, pues sí es recomendable para después desarrollar estas tareas. ¿Por qué? Porque te facilita tu labor a la hora de llevar todos los materiales o cómo organizarte o cómo llevar todo el material curricularmente con una serie de estrategias y de fases. El alumnado ya tenía experiencia en el desarrollo de aprendizaje basado en proyectos y también nosotros teníamos el respaldo del CEDE. Es decir, en una ocasión, por ejemplo, Cristina nos visitó a nuestro centro y vio cómo trabajábamos. A partir de ese momento, nos propuso una serie de actuaciones de que si queríamos desarrollar REA en el aula, dijimos que sí. Bueno, dije que sí, porque yo trabajo en un centro muy pequeñito, donde somos 44 alumnos a alumnas. Por lo tanto, yo soy tutor de primaria de educación de 10 alumnos, 7 de tercero y 3 de cuarto. Por lo tanto, trabajamos como niveles, ¿vale?, agrupados, que diga por ciclo, cosa que no es lo común. Es decir, trabajamos en un centro muy pequeñito. Si es verdad que no tengo el respaldo de compañeros o compañeras que también se aventuren a mi idea, pero este año ha llegado una compañera nueva y el próximo año, pues sí queremos trabajar sobre la situación sobre REA, ¿no? Y en este proyecto sí participó ella. ¿Cómo le metemos el diente al REA? ¿Vale? Eso es lo importante. Por eso aparece aquí un cepillo de dientes al Quijote, sobre un dibujo sobre ello. Y haciendo una búsqueda de REA, según nuestros intereses y propósitos, pues podemos encontrar. Es decir, el repositorio que tenéis de recursos del CEDE, pues tenéis todos los REA que hay ahora mismo en actualidad o para disposición del docente, ¿no? En nuestro caso cogimos, ahora como veréis, pues el Quijote, ¿no? Un proyecto que se llama el Quijote. Analizamoslo y leemos y anotamos todos los elementos interesantes e importantes sobre ese REA. Valoramos las posibilidades que tiene en nuestro currículo. Vimos que lo más idóneo era introducirlo en el segundo trimestre, que trabajábamos los cómics, porque veréis ahora uno de los productos finales era la elaboración de un cómic. Y por último, la adaptación a nuestro contexto. Es decir, adaptarlo a la situación que teníamos. Veis que la particularidad es que nosotros tenemos, estamos en tercero y cuarto de primaria, tenemos diez alumnos, alumnas, siete son, ya os digo, de tercero y tres de cuarto. Y hay que hacer una serie de encajes de bolillos para que eso se pueda llevar a cabo. Me diréis, es una suerte tener diez alumnos en clase. Pues sí, es suerte, pero también hay que ver los niveles que muchas veces hay que hacer una serie de encajes. Los propósitos eran mejorar la expresión oral y escrita y la capacidad de secuenciar situaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro del grupo hay un alumno diagnosticado con TDA, le cuesta mucho todas las situaciones de elaborar un producto, pero si nosotros lo fraccionamos y lo escalonamos, los resultados son extraordinarios. Entonces, esa situación me planteaba de que tenía que fraccionarlo y los REA en ese aspecto están muy bien, porque va por fase, va construyendo, el alumnado va viendo el aprendizaje, va viendo su evolución, por lo tanto, es sumamente interesante. Analizamos y revisamos los elementos más importantes, porque siempre que el docente sea aventura a un REA, tiene que ver esa situación. Es decir, no podemos coger el REA y lo plasmos. No, tendrás que revisarlo y una vez revisado y analizado, puedes decir, pues esto escojo, esto tengo que hacer una modificación, esto no me sirve para la situación que planteo, etc. Las herramientas de evaluación, en este caso, nosotros íbamos a trabajar o íbamos a hacer como productos un cómic. La narración, la manipulación y el reciclaje. Y adaptación, es decir, en el proyecto como tal de Miguel Ángel, que es un recurso de Miguel Ángel, pues no veíamos conveniente utilizar una cosa y hacer modificaciones en otro sentido. Y este es el REA en sí, es decir, es un recurso, como veis, con las fases. Nosotros, ¿qué hicimos con el REA? No modificamos tareas, no utilizamos ese learning, yo como docente, pero sí lo adaptamos, sí realizamos gran parte de las actividades planteadas y si lo seguíamos como guía de trabajo durante el proyecto. Es decir, al alumnado se le enviaba por correo electrónico el enlace al proyecto para que ellos visualizaran e incluso pudieran ir adelantando material. En Extremadura tenemos la suerte de que utilizamos G Suite y en alumnado de tercero y cuarto de primaria tiene G Suite, es decir, tiene todas las herramientas de Google a su disposición. Por lo tanto, es una ventaja importante. Si es verdad que yo al principio del curso hago un mes de invertir, de invertir tiempo durante un mes en que conozcan todas las herramientas que les favorece G Suite, que lo gestione, yo les mando pequeñas tareas, ¿de acuerdo? Y ellos van gestionando. Trabajan por equipo y siempre les permito de que en clase hay que levantarse y hablar. Eso es obligatorio, en clase hay que levantarse y hablar. A mí me da igual que hagan mucho ruido o poco ruido, no me da igual, pero sí gestionarlo. Que yo sepa gestionar ese ruido, pero sí es obligatorio levantarse a hablar y si algún compañero o compañera tiene una dificultad, por otro lo solventa. Si otro lo tiene, al final lo que se crean son muchos enlaces emocionales y de respeto, incluso de apoyo, y decir, esta persona me puede acompañar en mi proceso de construcción del aprendizaje. Por eso sí lo buscábamos. La aventura de los molinos, los desglosamos en esta fase y teníamos presentación del proyecto, rúbrica y retos a superar, lanzamos retos de preguntas y motivación. Y nosotros lo que al principio iniciamos es conocer los dibujos de Don Quijote y Sancho, podéis preguntar a vuestras madres y padres si recuerdan aquellos dibujos, las canciones, etc. Bueno, pues, los lanzamos, la pregunta, oralmente, y al día siguiente, pues, ellos vinieron a clase y todos comentaban, pues, su experiencia que les había dicho su madre, su abuelo, su abuela, su padre, acerca de estos dibujos. Bueno, pues, ya habíamos lanzado el aspecto motivacional, ya lo teníamos. Es decir, ya teníamos una idea para reforzar nuestro proyecto, en nuestro caso, nuestro trabajo. Estas son las evidencias. Bueno, este es el aula donde trabajamos. Estos son ellos aquí trabajando, en este caso, con una memoria visual sobre Visual Thinking, acerca de elementos del Quijote. Y este es nuestro centro educativo. A lo mejor alguna de estas suena por un vídeo que tienen Lola y Cristina. ¿Vale? Ahí. Bien. Si es verdad, os establezco aquí las sesiones que nosotros... lo que nos duró, en total son 30 sesiones, 25 desde el área de lengua y 5 desde el área de plástica, porque la compañera de plástica, si es verdad, que cuando creamos los molinos, ella le propuse la idea, me dijo que corre esto, de acuerdo, que sin problema, yo le proporcionaba todo el material e íbamos haciendo los ajustes a medida que nos íbamos acercando, porque esta situación partió un poquito más en el tiempo, más temporal. Utilizamos preguntas lanzadas, empleamos preguntas del REA, visionado en el vídeo del REA, pizarras, utilizamos pizarras, el centro compró y 40 pizarras para el centro educativo, de estas pizarras pequeñitas, de borrar y con los rotuladores. Apostamos por eso, por hacer anotaciones, para hacer cálculos, operaciones, fuera mucho más dinámico a las clases. Entonces, dijimos un grupo de profesores, en este caso tres profesores, dijimos que si era una idea importante, que si podría dar más viabilidad y más dinámica al centro, dijimos que sí, por lo tanto apostamos por eso. Obras del autor, vida del autor, crear dibujos, revisamos lo que sabemos, incrustado y exposición oral de la tarea. Bueno, siempre voy a presentar las fases y las evidencias. Y estas son las evidencias. Es decir, cada grupo, pues, elaboraba su cartel, exponía y trabajaba a esas situaciones. Incluso, lo que os decía anteriormente, el aspecto colaborativo de cooperación en el aula ya se introducía. Había alumnos que decían, hola chicos y chicos, mando un cartel para sacar ideas, un saludo. Y mandó un cartel. Es decir, y se lo mandaba por correo electrónico al resto de compañeros y compañeras. O sea, facilitaba su trabajo a la hora de trabajar. Esas situaciones sí en las que intentaba yo desde el inicio potenciar. Cosa que desde la segunda fase ya la teníamos clara. La aventura de los molinos. ¿Veis? Son cuatro sesiones, historias del Quijote. Y aquí teníamos que hacer un resumen cantado. Recuerdo qué era, me parece, de qué grupo musical. No recuerdo ahora muy bien. Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Del grupo musical, del resumen cantado. No. 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 Mago de O. Mago de O. El Mago de O. Entonces, esa canción cuando la pusimos allí, cuidado. Sonaba muy potente, ¿no? Pero si es verdad que sacamos los resumen cantados, realizamos resumen individuales sobre la tarea, creamos nuevas historias, grabación y mural. Y aquí sí utilizamos unas actividades de Audacity, que formamos una Audacity, unos audios, y después los subimos a un parle, a un material colaborativo. Y sí es verdad que resultó interesante. ¿De acuerdo? Sí teníamos la canción, trabajábamos los resúmenes de manera individual, por pareja, etc. Y teníamos esta situación. Os voy a poner uno. De Lucas... A ver si está Lucas por aquí. Nuevas historias de Don Quijote de la Mancha Cierta vez, yendo Don Quijote y Sancho por la Mancha, Sancho se encontró un cofre y se lo enseñó a Don Quijote. Don Quijote, pensando que eran escorpiones, lo tiró por un barranco. En el barranco había un hombre paseando, y se encontró el cofre. Y lo cogió. Don Quijote, al ver lo que era, bajó, y le arrebató el tesoro para coger el dinero. Sin embargo, el hombre le quitó el cofre y le pegó una paliza. Quijote y Sancho participaron posteriormente en una guerra, y salió mal, porque Don Quijote mató a todos los de su equipo, menos Sancho, no obstante, siguieron sus aventuras. Más tarde, se encontraron con un ladrón, y en vez de quitarle el dinero, le dieron más. Finalmente, Quijote y Sancho terminaron tomando a Piretal por el dolor de cabeza tan grande que había tenido fruto de sus miles de aventuras. Autor, Lucas Ferreros Milanes. Bueno, la idea no es... Esta tarea como tal no estaba dentro del proyecto, sí había un aspecto que era elaborar una nueva aventura de Don Quijote de la Mancha teniendo cuatro párrafos y tuvieran enlace. Entre cada uno de los párrafos trabajáramos los enlaces. ¿Veis que hace énfasis? No obstante, finalmente, a continuación, etcétera. Eso es muy importante a la hora de narrar una historia, que haya enlaces. Entonces, siempre incidimos, y está puesto allí en la pared, enlaces, siempre que narramos enlaces, y eso es un aspecto que conseguimos. Entonces, después lo montábamos en un Audacity, utilizábamos un audio del Intef, lo bajábamos y montábamos. Incluso, un alumno de cuarto, ya le gustaba tanto incluso de escucharlo que me ayudaba a las grabaciones, es decir, hacía en los montajes. Es decir, llamaba a los compañeros y decía, vente para acá, en el recreo, vente para acá. Yo le había enseñado cómo se quitaba, por ejemplo, el ruido de cualquier audio para que tenga calidad, esa calidad que tiene, y lo hacíamos en el aula, en el ordenador, en el ordenador del profesor. Él cogía el ordenador, el mío, yo ya lo había utilizado, y él grabó dos de los diez que hay ahí, consiguió grabar a dos alumnos, a compañeros, perfectamente. Entonces, ya se, eso de colaboración, pues, seguíamos haciendo énfasis. Don Quijote contra los gigantes. Aquí teníamos que, veíamos un vídeo de los molinos, tomábamos notas, hacíamos una memoria visual y una secuencia que facilitaba la elaboración del cómic, porque yo después les daba un DIN a tres, les decía que tenía que tener al menos siete viñetas y con la memoria visual y la secuencia que habían hecho con la toma de notas, pues, cuando llegábamos aquí era mucho más sencillo. Por ejemplo, esta tarea para mi alumno diagnosticado con TDA fue fenomenal. Es decir, yo no lo puedo plantear una situación de aquí a aquí sin pasar por las zonas estas intermedias. Imposible. Entonces, pues, vamos a ver lo que hicieron. ¿Veis? Hoy veían el vídeo, este es su DIN a tres, tomaban notas, veía ahí el vídeo, algunos tomaban notas, Sancho, Gordo y Ayuda, Quijote, Alto y Guerrero. Bueno, pues ya está. Memoria, elaboraban, trabajaban ya el DIN a tres y después hacían una grabación con mi, si es verdad, que utilizaban mi móvil, yo les daba mi móvil, yo estaba allí presente, ellos saben cómo funciona HistoryBoard, que es una aplicación para Android, hacían el vídeo y posteriormente descargaban las imágenes. Las imágenes se las enviaban a su correo electrónico de Educare y montaban su copy. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el copy. Solo vamos a ver unos cuantos. Y veis cómo va montando su situación. Ventura del cómic, vamos a contar, Ventura querida de Dulcinea. Y reproducíamos, todos los grupos, reproducían cada uno de los grupos pues su situación. Veis que es muy sencillo, que no buscábamos algo muy potente a nivel visual, pero sí, con los recursos que ellos tenían y con los que aportaban desde el hogar, pues planteaba eso. Veis que utilizaron a los compañeros con dos picas como molinos. Ellos utilizaban sombreros, un triciclo hacía de asno, el otro, un caballito que traían de casa utilizaban como relacionante. Es decir, buscábamos cosas sencillas pero que al final creara un producto interesante. Bueno, compartimos la presentación y cada grupo montaba su presentación en ese material. Cervantes nos cuenta, pues fraccionamos relato, unimos sus partes y si es verdad que hacíamos aquí ya situaciones de dramatización. ¿De acuerdo? Ya el proceso era un pelín más de memorístico donde tenían que pues hacer trabajos más concretos. Fraccionábamos la obra teatral que teníamos, la fraccionábamos, se juntaban, veían cuál era el que veían, el que iba, perdón, el que iba correctamente ubicado en un sitio o en otro de tal manera que ya estaban trabajando en la dramatización y después ya pues elaboraban sus teatros que estaban grabados. Voy a ir rápido, ¿vale? Creamos los molinos. Había una parte de creación de material, en este caso fungible, en este caso con material reciclado donde tenían que hacer una búsqueda de análisis de materiales, funcionamiento de los molinos, construcción de los molinos y exposición oral. Pues aquí tenían, iban construyendo, etcétera. Sí, después le vimos una, cuando expusieron, sí les planteé de que habían visto, les había mandado un vídeo sobre cómo funcionaba un molino de viento, entonces, cuando tenían que exponer, les obligaba también, obligaba, entre comillas, de que utilizaran elementos propios de lo que es, por ejemplo, la rueda, cómo funcionaba el aspa, los movimientos hacia el aspa, torba, etcétera, y cómo se funcionaba un molino realmente. Además, ayudados con el material que había elaborado. Y la aventura continúa. Bien, esa es una parte final donde nosotros hemos estado más abiertos y es, publicamos en un periódico escolar que tenemos en el centro, un periódico solo para tercero y cuarto de primaria, donde es un site, es un Google site, donde yo les doy permiso de edición y ellos pueden hacer con el site lo que quieran, entenderme en lo que quieran. Es decir, pueden publicar. Ellos corrigen, después hay un revisor, una persona que revisa el material, etcétera. La opinión del proyecto y publicación de la experiencia del CD, en este caso, gracias a Lola y Cristina. Y ahí tenemos una cosilla. Entonces, ellos publicaban en el periódico el proyecto Aventuras Molinos, ¿veis? Ahí lo explicaba un compañero. como experiencia está publicada en el CD. Aquí hay una serie de valoraciones que las podéis consultar, que se las mandamos a Lola para que las leyan. Yo me dijo Lola, haz una valoración del proyecto. Yo le dije que no, que lo hacían ellos. Y ellos, por pareja, cada uno de los grupos que trabajaron en pareja, pues elaboraban las valoraciones y me las enviaban a mí y yo se las enviaba a Lola. Y, como material final, yo entiendo que lo que dice Don Quijote no es falso. Es verdad. Son muchos, yo los defiendo, pero creo que son muchos. 77 son muchos. Para terceros, hablo solo para terceros, que son los mismos que los de cuarto de primaria. Hablo del área de lengua. Vale. Y, bien. Nosotros, yo le proporcionaba al alumnado siempre una rúbrica al inicio, porque entiendo que la rúbrica no sirve para evaluar solo, sino sirve de guía. Eso es lo principal. La rúbrica tiene que servir de guía y al alumno le tiene que dar la capacidad de análisis y decidir esto voy a hacer, esto voy a hacerlo por aquí, esto lo voy a hacer por allá. Bien. Esa rúbrica después con una herramienta que tenemos generaba todo esta en cuanto a calificaciones, ¿vale? Pero les planteaba esta situación. Ahora sí me siento. Esta era la rúbrica. ¿Veis? Creatividad, diseño, impacto y exposición de contenido. Y esa rúbrica la trasladaba al reto. Después solo tenía que establecer elegía, ¿de acuerdo? Y tal. Vale. Así está con todos, es decir, con todas las rúbricas, por ejemplo, el cómic. Teníamos puestos los diferentes descriptores de mayor a menor, le establecíamos una serie de puntuación, ponderación y lo pasábamos después a la tarea Redo 3, cada alumno va eligiendo y lo enlazábamos para que supiéramos realmente qué actividad había hecho de tal manera que en todo momento el alumnado podía ver o visualizar o yo, por ejemplo, valorarlo incluso con más tiempo. La rúbrica es verdad que he tenido el apoyo de un compañero con hoja de cálculo de Google que a lo mejor lo conoceréis que se llama Pedro Márquez ¿de acuerdo? Y entonces Pedro Márquez en este aspecto es una cosa que hicimos para un curso de formación de gamificación en Extremadura donde damos formación de gamificación online a través de la plataforma entonces pues la misma es muy importante y la unidad didáctica esta unidad didáctica como tal no aparece en el recurso si este material si es mío propio aunque lo podéis utilizar ¿vale? sin problema y veis que ahí teníamos los contenidos los criterios los estándares los tenemos asociados con la rúbrica con qué objetivo desarrolla y con qué competencia los objetivos didácticos como tal los materiales que utilizamos los ajustes a la diversidad en este caso como teníamos un alumno de TDA pues si era mensaje claro por ejemplo instrucciones sencillas y directas ponerle al alumno más potente emocionalmente y con mayor confianza que le podría dar más confianza bueno y diferentes cosas ¿vale? de actividades de refuerzo etcétera el modelo ya os digo que lo utilizo mucho en educación física y me vale para las demás unidades bien no todo es color a lo mejor de rosa para decirlo en los reas hay parte que yo lo veo adecuado y otra parte que a lo mejor resulta más difícil ¿vale? entonces no os hago bien con los reas si lo tenéis que llevar al aula en cuanto a la utilización del recurso por ejemplo de edición que el S-Learning pues habréis visto en el día de ayer que alguna complejidad tiene más por ejemplo si tenemos que elaborar un S-I un S-I es mucho más sencillo más colaborativo más dinámico ¿no? pero se puede hacer yo no os digo nada ¿vale? ahí tenéis tener formación en ABP ayuda pero no es obligatorio el S-Learning sabéis como es se disfruta del aprendizaje y se potencia el trabajo colaborativo el docente también aprende con el REA no solo el alumnado trabaja sus propias potencialidades y siempre es universal desde tanto desde el punto de vista emocional como inclusivo el recurso está contrastado porque se ha llevado ya al aula o se ha experimentado con él y en cuanto a dificultades pues para mí son esas ¿no? muchas veces también tenemos una barrera nosotros como docentes decir ¿seré capaz de hacer esto? ¿no seré capaz de hacer esto? ¿me atrevo? ¿me quedo aquí en la zona de confort? bueno pues yo creo que hay que dar ese pequeño salto y disfrutar ¿vale? si entendéis la educación como que es disfrute los REA se insertan en metodologías activas donde se potencia tanto el flow lo inclusivo, abierto y emocional y motivacional y donde la evaluación se convierte en una función de análisis y de formación ¿vale? todas estas ideas están inspiradas en cuatro compañeros que si es verdad que tenemos una conexión que son Martín Núñez Juan Ramajo Jorge Centeno y Pedro Márquez y que entendemos la educación desde ese punto de vista y si es verdad que ese claustro virtual que tenéis en Twitter o que tengáis en Telegram etcétera ayuda muchísimo y si tenéis lazo de conexiones incluso físicas con esos compañeros compañeras pues aún más ¿de acuerdo? esta es una propuesta de secuencia de trabajo de investigación que en función del REA que llevamos al aula si me permitió elaborar esta infografía y que si la utilizamos en el aula después en un proyecto que hicimos de nos convertimos en personajes históricos donde el alumnado adquiría un personaje histórico y se convertía en ese personaje histórico empezamos a utilizar esa infografía que para mí tiene pues muchas partes de lo que es un REA y de lo que entendemos lo que es un REA ¿de acuerdo? solo os digo que para saber y opinar de un REA como siempre digo para mí hay que manejarlo una vez manejado y una vez manejado podremos opinar o no opinar y veis aquí a la derecha que tenéis portero valdomero ¿conocería portero valdomero? ¿alguien conoce al portero valdomero el juego? ¿nadie? ¿no nos va a dar tiempo? ¿no? vale solo os digo que es un juego muy chulo pero que le podéis sacar un atractivo a nivel didáctico con una serie de experiencias etcétera y que a nosotros nos servía como refuerzo y ampliación y que se utilizaba al final del REA ¿de acuerdo? nada muchísimas gracias y nada seguimos con los REA ¿vale? vale bueno pues muchas gracias Josan ahora nos va a contar su experiencia Virginia Virginia Capilla ella viene de Málaga y es profesora de geografía e historia Virginia es creadora de recursos educativos abiertos y también aplicadora bueno diría que súper aplicadora embajadora de los recursos del proyecto EDIA el punto de vista que nos va a dar ella no es solo de creación ni de aplicación de recursos educativos abiertos sino de la creación de redes docentes a partir de la aplicación de REA entonces ella nos va a contar varios proyectos que bueno que coordina ella de redes docentes de toda España de profesores de geografía e historia de toda España que colaboran en la aplicación de recursos educativos abiertos y bueno ella os va a contar no sé si conocéis bueno si hay alguien de geografía e historia a lo mejor si conoce buenos días después de haber dicho ya Cristina que soy pues creadora aplicadora embajadora tal el único objetivo que me trae aquí hoy es pasar de ser un profesor que aplica REA a convertirme en un readicto o una readicta y que significa readicto o readicta pues cuando uno aplica un REA por primera vez lo hace con miedo si encima viene un señor barbudo y te llama y te dice oye puedo contarme que tal ha ido esto bueno vale pues lo cuento y te da un poco de miedo y al final que pasa que no hay marcha atrás no hay marcha atrás y una vez que uno aplica un recurso educativo abierto en el aula sigue sigue y sigue con el conejito de Duracell digamos tenemos ahí un ejemplo que hemos estado hablando esta mañana con él que es Quique Morales allí lo veis con un polo morado y que ha trabajado con nosotros en readicta sala historia y me estaba comentando eso mismo que no solamente el año que viene iba a seguir haciéndolo sino que el año que viene se va a lanzar también si pudiera hacer la feria de la historia que es un recurso educativo abierto que elabore para la historia de España bueno una vez dicho que el objetivo es que seáis readictos quiero que seáis también readictos archipiélagos hoy esta señora que dice pues esta señora dice que cuando uno trabaja solo es un profe isla que va a su clase a su claustro y si encima trabajamos con pinta y colorea como muchos despectivamente nos llaman pues eres el frique del centro y te sientes pues poco acompañado y necesitas de un claustro virtual cuando yo hice mis primeros REA apliqué mis primeros REA esos REA fueron en solitario y ahora como ha dicho Cristina vengo a poner como se han creado redes docente a partir de ese REA y lo bueno ha sido el poder colaborar el poder hablar todas las noches con los compañeros de un grupo de Telegram que tenemos readictas a la historia donde cada día nos ponemos a ver qué es lo que vamos a hacer al día siguiente con el alumnado ponemos cómo vamos llevándolo a cabo qué problemas nos surgen nos ponemos orgullosos de lo que hacen los chicos a veces nos da el bajón y los compañeros venga hombre sigue que esto va bien tal o sea que te sientes acompañado en todo momento por eso lo tenéis ahí ese paso de este profesor aunque tenga capa isla y ya esta chica que tiene todo ese archipiélago alrededor una vez que veo que vais a ser readictos y vais a ser archipiélago os voy a enseñar qué es lo que hemos hecho nosotros qué redes docentes se han creado como veis se han creado varias redes docentes la primera de readictas a la historia readictas a la geografía la feria de la historia en historia de España de bachillerato y readictas a la ciudadanía todas esas redes se están haciendo actualmente el primero readictas a la historia tenemos aquí un vídeo pero voy a pasar de él para ir metiéndome aquí ¿cuáles son los recursos educativos que hemos trabajado? el primero somos un equipo somos un equipo luego lo va a comentar ICIAR es un proyecto que ella adaptó de otro proyecto de primaria y que se hizo en distintos centros en mi centro en el IELA Laguna lo utilizamos para que el alumnado como yo ya llevo trabajando casi cinco años con recursos educativos abiertos todo el temario sin libros de texto yo nada más que uso recursos educativos abiertos en todos los niveles que doy necesitaba utilizar el mes de septiembre para hacer la evaluación inicial esa evaluación inicial que no debe ser nada más que competencial para yo saber si mi alumnado es competente para poder desarrollar y aplicar los REA en su día a día creamos creó ICIAR este recurso esta adaptación de este recurso yo lo llevé un poco más allá porque en realidad era hacer un cartel publicitario de las bondades del aprendizaje cooperativo como eran alumnos de bachillerato lo que hice era que crearan una campaña publicitaria una campaña publicitaria para que el resto del alumnado del centro y toda la comunidad educativa vieran cuáles eran las bondades del trabajo cooperativo y tenían que hacerlo en distintos formatos y siempre nosotros difundimos en Twitter tenéis aquí el tweet del grupo de las Amazonas donde nos presenta el día de la exposición de los recursos cuál era el producto publicitario que ellos habían diseñado habían cogido una bolsa de primar la habían dado la vuelta se reciclaron y pusieron el nombre y el logo de Juntos Mejor y tenéis ahí cómo lo difundieron este es el resultado final de nuestro trabajo y espero que os guste una vez que vimos cómo se trabajaba en equipo pasamos a los recursos educativos abiertos digamos que de historia el primero era somos la revolución somos la revolución es para trabajar todas las revoluciones tanto políticas como económicas pero queríamos darle como Víctor Marín el autor del REA hizo hincapié en que el alumnado debe ser capaz de ver lo que hay a su alrededor y crear su propia revolución en su ámbito más cercano hubo también una exposición de esas revoluciones y a partir de esa exposición de esas revoluciones en el último día la expusieron ante los compañeros y tenéis aquí pues la cara de Virgi Capil al ver nuestro manifiesto y ajuntan las entradas del blog con todo lo que es el proceso de esas revoluciones que ellos hicieron el siguiente proyecto fue la guerra que cambió el mundo en la guerra que cambió el mundo hicimos varias actividades y en ese fue donde la colaboración entre los distintos centros fue más más fuerte ¿por qué? porque creamos personajes ficticios que vivieron ese conflicto tanto de hombres como las primeras mujeres que sobresalieron y tenían que uno escribir la carta la mandábamos por correo en un paquete y cuando llegaba el paquete a mi instituto íbamos nombrando a cada uno de los destinatarios remitentes ellos cogían su carta y la mandaban aquí es cuando ellos acababan de recibir la carta cada niño hizo una foto de su carta y lo escribió carta recibida madame Arno pronto responderé hermana y pongo este porque esta chica era una chica de típica de sobresaliente que muchas veces le cuesta mucho trabajo dejar el examen memorístico y hacer tareas y tareas en grupo a ella le preocupa su 10 en primero de bachillerato porque la hace media con la selectividad y era al principio muy reacia decía me va a preparar para selectividad me va a preparar para selectividad y al final dijo gracias por ofrecer nuestra oportunidad de aprender y sorprendernos cada día más estamos entusiasmados por crear nuestras propias cartas para Úbeda y Calpe que eran los centros donde ellos iban a mandar esas cartas desde el frente de la primera guerra mundial el siguiente proyecto fue el proyecto la guerra una y otra vez donde el producto final más valorado fue la creación de un diario ponerse en la piel de un personaje y tuvieron que hacer un diario cada centro lo adaptó como quiso uno hicieron solamente el diario otro hicieron el diario y le pusieron voz otro hicieron un vídeo y nosotros cogimos la aplicación esta bus creator y elaboramos un diario ese diario me dio una sorpresa hace poco porque nos escribió no lo sabéis vosotros los de bus creator y nos dijo esa maravilla de diario podemos publicarlo para que todo el mundo lo conozca y yo le digo sí por favor pero lo primero que tenéis que hacer es decirle a la autora que es un buen diario y que estáis orgullosas de su trabajo el siguiente no me paro porque como hay tanto el siguiente es el mundo es un tablero en el mundo es un tablero como el propio nombre indica el reto final era elaborar un gran juego de mesa para poder explicar todos los conflictos a partir de la guerra fría como mi instituto no tiene ordenadores sino que tengo que estar luchando por una hora en el aula de informática le dije a los chicos que por favor procuraran hacerlo de forma analógica y hicieron este proyecto este este juego este de la oca china porque le tocó todo lo que es Mao este otro para que lo sepas pero sobre todo me quiero fijar en este que es una chica de Sire que hizo un juego que me quedó totalmente sorprendida hizo no solamente el diseño con una cuerda por aquí puesta el teléfono rojo las bombas el espacial unas preguntas que llevaba a cabo todo 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 el temario y encima cada una de las cartas yo me creía que la había comprado que era de un juego suyo no la había diseñado el reverso lo había troquelado alucinante y luego el último día jugamos con todo ello y hacían primero una presentación del tema después de hacer la presentación del tema contestábamos a las preguntas y por último este yo este curso no lo he hecho y eso que el primero que hice fue cuando Miguel Ángel me llamó y me dijo que si quería presentar su propuesta yo le dije pues yo estoy haciendo un curso de de ABP y tengo que presentar una propuesta tengo este hecho de arte y me dijo bueno pues vamos a crearlo que no hay nada de arte ahí fue como empezó un poco de mi colaboración el proyecto EDIA este de pintura virtualizada es uno de los compañeros que trabaja con nosotros que colabora con nosotros el de Úbeda que trabaja en una escuela de arte y han hecho una exposición que se llama Olivarte en su centro y lo que ha cogido es el proyecto de pintura virtualizada y lo ha superado pero años mil que es lo bueno que tiene también los proyectos los proyectos surgen pero son casi siempre superados por los por los grandes aplicadores de aula y terminó haciendo porque aquí lo que había que hacer el producto final era un museo virtual él en lugar de hacerse un museo virtual ha cogido como es una escuela de arte ha ido cambiando el tema e introduciendo el papel del olivo y han ido modificando las obras de arte y por eso lo tenía aquí los fotomentajes de Olivarte realizados para la rea pintura virtualizada de proyecto EDIA y la expo verde Oliva de la escuela de arte Casa de las Torres por nuestro alumnado de bachillerato ya cuelgan de la pared o esperamos el 17 de junio en Úbeda o sea eso fue el otro gran regalo de final de curso el otro gran redes de docente esa red de docente que he dicho antes es la más activa donde ha participado más número de centros somos en casi todos los proyectos 5 o 6 y luego se han ido uniendo centros en algunos de los proyectos en algunas de las tareas etcétera porque es lo bueno que tienen los rea no tengo por qué aplicar el rea desde el principio hasta el final puedo coger la tarea que a mí más me convenga en cada momento ese es digamos el más activo este otro realistas a la geografía yo lo he querido poner este de cómo sería tu mundo ideal que lo acaba de hacer la compañera GELES y no hay una red docente porque solamente lo ha aplicado ella pero vi este este tweet y le comenté el otro día a GELES cuando ya había terminado de hacer el EXE que me buscara el tweet donde a partir de exponerlo en la red se crea una futura red docente para que veáis que hay que tener Twitter no porque hay que ver esta gente con el Twitter con el Instagram se me va a papá no Twitter para trabajar que mi hijo me ve con la tablet niña todo el día con la tablet a mí me dice que no que estoy trabajando le digo yo aunque no se lo crea ¿qué es lo que dice aquí? dice todo el currículo del ámbito sociolingüístico de tercero de PEMAR abordado por proyecto acércate a conocer la experiencia de la mano de IES y FAS y si nos vamos al tweet para que veáis lo siguiente ¿cómo veo yo esto? ¿cómo ve? no ¿cómo veía yo las respuestas? aquí me meto aquí ah que es que no me bajaba me suda la mano y no me bajaba dice que gran trabajo se podrá aplicar también al ámbito de una FP básica guardado para el año que viene muchas gracias Raquel como le he dicho a Lucas si os animáis los docentes que damos FP básica o PEMAR podemos colaborar al estilo de realistas a la historia me parece una idea genial ha sido un placer llevar este proyecto o sea que para que veáis cómo a partir de colgarlo en la red ya se genera pues quiero poder aplicarlo me lo guardo en la saca e incluso te dice pues mira únete a esta red de docente porque hacerlo en ese archipiélago es mucho mejor que hacerlo en esa isla desierta por eso quería yo ponerlo este ¿vale? el siguiente son otros dos proyectos que que es para que veáis aunque no sea esa red docente si es como el exponerlo también en la red puede ampliarlo a mí este me ha gustado mucho porque lo que ha hecho es un proyecto que era viajamos por España lo ha utilizado con un objetivo digamos muy claro desde el principio de curso que era que el consejo escolar le aprobara una excursión a Barcelona porque era elaborar una guía didáctica de alguna de las comunidades autónomas de España y una vez que elaboraron esa guía didáctica consiguieron el objetivo de hacer ese viaje y por último en geografía también está otro que ha creado se han unido varios profesores de distintos niveles para llevar a cabo este de la economía donde lo ha aplicado como veis alumnado con distintos ritmos de aprendizaje tanto a la vez ESO PEMAR y Aulas TEA para que veáis la versatilidad de los recursos educativos abiertos el siguiente es la feria de la historia la feria de la historia es un mi niña bonita digamos es ese gran rea que creé eso de que había dicho ante el compañero que los recursos educativos abiertos están testados están aplicados en el aula y yo cuando un profesor me dice pero es que el libro de texto digo pues el libro de texto no lo aprueba nadie el libro de texto no pasa ningún filtro digo y a mí me pasa el filtro vosotros veréis yo cuando llegué a mi instituto me dieron la programación de tercero de la ESO y no estaba bien digo esta programación si estos no son los bloques de tercero de la ESO ¿cómo no va a ser? si el año pasado la compañera tal cual el libro de texto ahí está el problema no hay que leer el libro de texto hay que leer el boletín oficial de la Junta de Andalucía y está referenciado totalmente curricularmente cubre todos los los temas de historia del mundo de historia de España perdón desde no empiezo desde profes de historia para todo lo que es las raíces de historia de España toma la palabra para la guerra de independencia videomapas mentales para las constituciones luego querido diario somos reporteros la república la guerra civil la transición todos ¿por qué esto se ha creado una red docente? pues se ha creado una red docente no al estilo de esa red docente de readictos a la historia donde colaboramos entre nosotros sino una red docente de que ese recurso educativo abierto se está aplicando a la vez en distintos centros pero todavía esa colaboración entre el profesorado donde dice cómo lo hacemos cómo no lo hacemos yo he hecho esto yo he hecho lo otro no ha habido todavía una colaboración del alumnado que es el paso que nosotros sí hemos seguido y este es un un blog ¿esto es para que yo cabe ya? eso es un blog para que cuelguen todas las experiencias de aula con ese EDIA de la Feria de la Historia ¿qué más tenemos? tenemos luego por último el readista a la ciudadanía que me gustaría destacar por algo muy muy importante cuando estamos hablando de redes docentes la mayoría de las veces estas redes docentes son redes docentes de fuera de mi departamento de fuera de mi centro de fuera de mi localidad y nos vemos en los tinglados estos pero readistas a la ciudadanía es una red docente creada en mi propio departamento nos dieron este año el tercero de la ESO de ciudadanía y no yo no lo había dado nunca y digo ¿y qué hago? digo pues cogí dos grandes recursos de mi compañera y maestra Ana Basterra y yo lo llevé al aula lo llevé al aula pero el primer día del departamento yo soy la jefe de departamento de allí del instituto y les dije mira yo voy a aplicar estos recursos educativos abiertos a lo largo de todo el temario los voy a dar voy a formar un grupo de whatsapp para que vayamos viendo y pautando todas las tareas y al final personas que nunca habían aplicado un recurso educativo abierto que no sabían ni lo que era sin TIC en el centro sin nada lo hemos ido haciendo lo hemos ido haciendo porque las TIC no tienen que dar miedo todo lo que yo no hago puedo hacer en la TIC lo hago con un papel y ya está no hay más y hemos ido haciendo pues en el día ojos que no ven para ver aquellos problemas de la actualidad problemas de la infancia olvidada de la mujer invisible de la inmigración tenían que hacer una entrevista a algún inmigrante hicieron esas entrevistas ellos mismos quedó muy bien muy bien muy bien y también creer versus matar comenzamos y aquí están los compañeros donde ya estamos en el siglo XXI Elena, Isa, Ignacio y yo seguimos trabajando también es importante este REA de creer versus matar porque estaba hecho para segundo de la ESO y trataba todo lo que era el islan con Mahoma y lo que era Lutero y nosotros lo que hicimos es utilizar la última parte del recurso educativo abierto cuando es la llegada al siglo XXI es decir aunque tú veas una parte que en principio parece como que no te va a servir como ha dicho el compañero el recurso educativo abierto hay que verlo hay que analizarlo hay que ver qué necesito yo y una vez que sigo todos esos pasos ya cojo aquello que me interese y por eso nosotros solo utilizamos esa parte del siglo XXI ¿para qué era ese proyecto creer versus matar? después de haber visto todos los conflictos que surgen como consecuencia de la religión teníamos que ser capaces de encontrar evidencias de que otro mundo es posible y ellos hicieron pues unos pequeños vídeos donde narraban pues en esa época iban a narrar por los novios que hay de una religión y otra y veían cómo era eso posible una vez que hemos visto todas estas redes docentes de distinto tipo a nivel de centro a nivel de departamento a nivel de distintas provincias de distintas comunidades etcétera ¿cómo lo llevábamos a cabo? pues lo primero era la coordinación previa en Telegram ahí tenéis una captura de pantalla de uno de los días donde yo estoy haciendo mapas mentales de la descolonización y mañana empiezo los juegos en Geniali de ese tema nosotros estamos empezando a ver los vídeos del temario haciendo formularios la idea es llegar a hoy pero claro vamos con mucho retraso lo del croma me parece divino bueno vamos viendo ahí coordinándonos lo que vamos a ir haciendo al día al día siguiente lo aplicamos en el aula lógicamente y luego difundimos la experiencia en este Geniali hemos ido pinchando porque cada uno de los proyectos lo difundimos en Twitter con el hashtag EDIA y el título del proyecto si pinchamos en alguno de ellos pues nos irán a todos los los tweets con ese hashtag y por último eso es digamos la difusión de cara al exterior pero llegó la asesora del CEJA a mi centro y decía sí, sí, sí el IELDA Laguna sí es verdad que es uno de los centros que está muy activo en las redes y tal pero conoce el resto de la comunidad educativa lo que hace en el IELDA Laguna y muchas veces no conocemos dentro del centro lo que estamos haciendo y por eso surgió esta muestra por eso y por una espinita que tenía clavada que era que la Feria de la Historia nunca se puede llevar a hacer la feria porque los alumnos de segundo de bachillerato se van en mayo y están con la selectividad que le va a dar un ataque entonces el proyecto final de la Feria de la Historia que es crear una feria con un stand de cada uno de los proyectos realizados no se puede llevar le propuse a la directora que hiciéramos una feria donde se mostraran los proyectos de todo el departamento el año pasado lo hicimos del departamento de sociales y este año lo hemos ampliado al área sociolingüística para ver todos los proyectos que se han ido llevando a cabo no sé creo que no no mejor y así ya y aquí lo tenéis lo bueno que era es que no es que normalmente se presentaban los proyectos sino que cada alumno decía a los visitantes de la feria cómo habían llegado a hacer ese recurso es decir hemos ido sacando estos pasos hemos enfrentado a este reto hemos hecho estas tareas lo hemos publicado y lo tenéis aquí ahora es al cuanto a la difusión lógicamente hay que evaluarlo y aquí tenemos pues las capturas de pantalla de un formulario de drive que le pasamos a los chicos volvería a trabajar de esta manera en el aula sí porque al trabajar de esa forma he aprendido muchas más cosas que cuando solo hacía memorizar sí porque me parece una herramienta muy divertida sí porque hacía aprentos ahí ha dado la casualidad que están los sí pero luego había el no de ese que no porque no sé si me va a preparar lo suficiente para selectividad aunque historia del mundo contemporáneo no entre en selectividad es para que veáis cómo la selectividad está aquí 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 y si les prepara les prepara porque el otro día porque hemos visto yo el año pasado uno de mis alumnos sacó un 9,5 en historia de España otro a lo mejor no pero si uno saca un 9,5 es porque lo ha podido conseguir gracias a lo que hemos trabajado digo eso porque como muchas veces los que trabajamos por proyectos tenemos que justificarnos al final de curso vemos la conclusión al final de curso una de las chicas de esta de sobresaliente me dejó pensando porque me dice pues al final Virginia pues sí, sí que ha estado viendo de los proyectos que yo era muy reacia tal y cual digo pero claro estas cosas tuyas digo no estas cosas mías no estas cosas mías que vienen en las instrucciones metodológicas del boletín oficial de la Junta de Andalucía donde dice que la metodología es esta o sea que a mí no me digan estas cosas tuyas que yo soy una funcionaria y si la funcionaria me dice que tengo que explicar bestia de sevillanas pues explico pero que no es algo mío y soy yo la que quedo como tú te empeñas en hacer esas cosas raras ¿vale? venga y cuáles son las conclusiones el objetivo era que fueran ir readictos y las conclusiones son caerás en las redes de la readicción todos los participantes en este proyecto de colaboración escolar aulas edia readictas a la historia por eso pone readictas y no el readicto con la roba readictas a la historia creo que valoramos los siguientes logros el primero aplicamos metodologías activas ¿por qué? ¿cuál es el objetivo de esas metodologías activas que me dicen en la instrucción en metodológica que debo utilizar? porque tengo que hacer una evaluación competencial señores no tengo que hacer una evaluación por contenidos fomentar el aprendizaje cooperativo en el aula eso lo hemos salvado gracias a la adaptación decía favorecer el desarrollo de la autoevaluación y la coevaluación importantísimo aunque la primera vez me dice uno ¿cómo te has sentido? ¿pero esto qué es? ¿cómo que cómo me he sentido? es que yo no entiendo esta pregunta que ¿cómo te has sentido al hacer todo este proyecto? si te has sentido bien con tus compañeros bien conmigo bien de ver los problemas que había y que tú ahora sales a la calle tienes un móvil te tomas una hamburguesa o sea que pero ellos no están acostumbrados a decir ¿qué estoy sintiendo? desarrollar en nuestro alumnado esa reflexión del proceso de enseñanza y aprendizaje con esos diarios de aprendizaje que es uno de los de los puntos que por ejemplo Chema no ha metido en el grupo que como no que lo hace en papel incluso hizo un pequeño concurso de portadas de diario de aprendizaje algo que era en TIC él lo ha llevado al aula y hacen un pequeño diario de aprendizaje donde pone diario de proyecto un dibujo y ya van escribiendo aquí todas las cosas y le quedan unas portadas maravillosas luego inculcar a nuestro alumnado la creación y aplicación de recursos educativos abiertos eso es a donde quiero llegar porque yo ya he dado hoy un avance ¿verdad Cristina? y el avance es que le dije a Cristina que le iba a presentar en EXE ese EXE que al principio estáis todos muy asustados pero que luego eso te acaba yo rey ¿vale? y entonces dije bueno pues vamos a presentarlo en EXE para que veáis como es muy fácil de utilizar la idea es porque uno de los objetivos del PRODIC en Andalucía es que no solamente que se aplique el recurso educativo abierto en el aula sino que el alumnado cree recursos educativos en el aula o sea que deberíamos decir que nos descarguen el EXE ahí y el niño en lugar de utilizar el famoso G pues que utilice ese EXE ¿vale? porque es aplicar y por último crear mecanismos para la difusión de experiencias de aula en las redes sociales que es lo que hemos ido haciendo a través de la difusión en Twitter que es algo que ellos tampoco entienden al principio los alumnos pero que pesado tenemos que ponerlo en el blog en el classroom en Twitter digo sí porque igual que vosotros lo estáis haciendo la gente tiene que conocer que se hace aquí y cualquier profesor que lo vea pues yo lo puedo aplicar también ese es derribar los muros los muros del aula y crear ese aula seria que son aulas abiertas eso es para que se hay readictos y los readictos pues tienen bajones y esos bajones son cuando en el día a día yo que soy muy nerviosa cuando los niños están en el grupo y yo pero venga pero seguid pero seguid y entonces estoy muy encima del grupo porque creo que el alumnado sigue sin digamos aprovechar el tiempo del aula gestionar el tiempo del aula y por eso al principio cuando lo apliquéis os van a decir es que nosotros preferimos estar como estáis vosotros ahora algunos me estaréis oyendo y otros a lo mejor ya dicen porque está hablando demasiado quiero decir que de ese cambio de un sitio al otro le cuesta a los chicos y si encima le cuesta porque en la clase cuando están en grupo en lugar de estar hablando de eso están hablando de que se van a ir a la playa pues más todavía porque luego llegan a su casa es que tengo mañana un examen y por qué tu examen vale más que lo mío hay que cambiar el TIC a los alumnos hay que cambiar el TIC a la evaluación y lo importante es que vosotros los tengáis cambiados y si estáis aquí hoy es porque lo tenéis cambiado o sea que el primer paso ya lo tenéis muchísimas gracias vale aplausos aplausos Gracias.